¡Qué bien se está aquí! ¡De verdad, eh! Y no los tenemos que disimular, eh. Aquí, como decía en el vídeo de entrevista, aquí, en el Copérrico Doblón. ¡Veniros! ¡Vamos a navegar! Mira, mira, enseña por ahí. Fíjate qué bonito. O sea, esto es... Estamos pasando la isla de Tagomago. Mira qué bonito, o sea... El otro día pasamos navegando a vela entre Esvedra y Esvedranel. Fue un momento precioso. Por fin se ha levantado el viento y estamos felices y contentos. ¡Alegría, marineros! ¡Adiós!